Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En el día de hoy traemos necesidades de feedback. Bueno, para el que no lo entienda, feedback significa retroalimentación. ¿A qué nos referimos cuando estamos refiriéndonos a retroalimentación? Es decir, que la gente debe ser nutrido de cierta información a futuro para fomentar su trabajo como un superorganismo. Para ello, hemos aquí esquematizado lo que podemos hablar sobre este tema con una imagen de la policía de Daytona en Estados Unidos. Bastante ejemplificante. Incluso me gustó bastante que el personal de Paisano no perdiera la finalidad de su labor. Una labor policial, no burocrática. Incluso para el briefing, el personal bien vestido de trabajo de Paisano, más de investigación, que eso ya le he compuesto. Pero bueno, aparte del de la gorra, con su funda exterior, que se nota que es más un apoyo a seguridad ciudadana y no tanto de investigación. ¿O no? Pero bueno, dejamos anécdotas. Aparte, vamos a hablar sobre lo que nos trae acolación. Es decir, las necesidades de feedback. ¿Actualmente los flujos de información en las fuerzas y cuerpos de seguridad son los correctos? Bueno, opino que debe ser necesario o es necesario concienciar a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad desde las academias a tener por principio la necesidad de volcar, alimentar las bases de datos en una vez terminan las actuaciones, de igual lo que sea. De igual. Bueno, cualquier actuación. Lo estamos orientando en este vídeo más a lo mejor a escenarios de seguridad ciudadana, ¿de acuerdo? Pero que es importante concienciar al personal sobre que es una labor vital para trabajar, como hemos dicho anteriormente, y un término que solemos usar bastante, como un superorganismo. Entonces, habría que explicarle a los agentes los porqués, las necesidades, incluso poner ejemplos. Incluso pueden ser inventados o pueden ser reales que den a entender el motivo, los porqués son vitales que los agentes nutran y alimenten con calidad las bases de datos. Estas bases de datos deben ser o tener los campos a rellenar que sean óptimos. Es decir, nada de 40 campos para rellenar, de muchos campos estadísticos, mucha materia, poca información de utilidad práctica orientada a ámbito policial, sino que a lo mejor se diluye la misión de volcar la información a la base de datos que parece que es más alimentar otras cosas que el propio trabajo policial en sí. Que parece que la actuación en sí se diluye la importancia de esta entre otros aspectos de campo estadístico que a lo mejor incluso los agentes, si son muchos, no rellenarán con esmero. ¿Por qué? Dirán, más, esto no sirve para nada, siguiente, 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 más, pongo esto mismo y al final la información a futuro que se saque de estas tablas, de estos campos estadísticos serán erróneas. ¿Por qué? Porque están mal alimentadas. ¿Por qué? Primero porque los agentes no creen ni lo que están haciendo y segundo, incluso porque no saben ni para qué sirve. ¿Y esto para qué? Bueno, tú ahí pon cualquier cosa y da la siguiente y ya te deja continuar. ¿De acuerdo? Esto, claro, este tipo de conceptos sí, está bien para decir que hay volumen de información, pero la información es mala, de mala calidad. Entonces hay que intentar que los campos estadísticos sean los menos posibles y que no desvariemos sin perdernos en que lo principal de esta misión, de este trabajo, es el trabajo policial. ¿De acuerdo? Muchas veces los compañeros evitan escribir. ¿Por qué? Rellenar las cosas de forma con mucha brevedad, con poco esmero, diciendo cosas muy genéricas, incluso muchas veces por miedo, no, no, ahí pon cosas como muy asépticas y ya está, para no cogerte las manos, para no tener peligros a futuro, ¿no? Esa sensación de cabeza de turco y de inseguridad dentro de la organización. Entonces, habría que fomentar un cambio de esta perspectiva para que los agentes vieran que esto es una labor fundamental y que incluso puede ser el 50% del trabajo que ya han realizado en la calle, pues el otro 50 es cuando llegan a la oficina y se tienen que sentar a escribir. No nos estamos simplemente, vamos a decirlo así, refiriendo a escribir orientado a el juzgado. No, señores, estamos hablando que también, que eso sería como secundario, pero lo principal es escribir para nosotros, para futuro, alimentar una base de datos policial, no simplemente dedicarse a escribir de forma, vamos a decirlo así, judicial para hacer una diligencia, no, no, información para nutrirnos a nosotros a futuro. Cuando hablamos de flujos de información, ¿qué flujos de información estamos acostumbrados? Normalmente la fotógrafa de seguridad se estila el realizar informes y que toda la información, vamos a decirlo así, suba de forma ascendente, vertical, en una, vamos a decirlo así, en una vía vertical de forma ascendente y que la información nunca vuelva a bajar hacia abajo de forma descendente e incluso de forma horizontal. Por ejemplo, imaginemos que estamos en una comisaría de seguridad ciudadana y queremos alertar a una comisaría próxima de algún ilícito, de alguna modus operandi, bueno, pues también se pueden comunicar informaciones de forma horizontal. ¿De acuerdo? Entonces habría que incentivar que la política de flujos de información dentro de los flujos de seguridad no sea solamente ascendente, sino también descendente. Que sí, que alguno me dirá, es que hay información que no se puede ir hacia abajo, ¿correcto? Por supuesto, hay información confidencial, secreta, etcétera, que no puede difundirse, ¿correcto? Pero hay mucha información de ámbito, incluso análisis de tipologías delictivas que nos están afectando, que incluso los propios agentes son conscientes que vienen en la calle o a lo mejor no son conscientes porque solamente han visto uno, pero una persona que tenga mayor prospectiva de todo lo que está pasando, mayor, vamos a decirlo así, que se pueda alejar y tenga una nutrida información de todo lo que está pasando en la zona, pues puede dar informes de, vamos a decirlo así, de inteligencia hacia abajo para que los compañeros de seguridad ciudadana actúen en consecuencia. Oye, oye, nos acaban de alertar que hay un nuevo método delincuencial, oye, pues vamos a estar atentos a ver si los localizamos porque a lo mejor si no se les avisa a los compañeros piensan que no existe y les puede estar pasando por ante las narices y no se percatan de esto. ¿Qué técnicas podríamos emplear para estos flujos de información? Bueno, lo más, vamos a decirlo así, de primera mano, más rudimentario, podríamos hablar de briefing. El briefing está muy bien porque incluso nos da unas opciones de feedback, a lo mejor no se entiende un comunicado y como estás en un briefing personal, oye, jefe, ¿y esto a qué se refiere? O jefe, ¿significa esto que vamos a hacer aquello? Oye, ¿algún compañero de los que está presente ha tenido algún problema en este local que últimamente nos está dando problemas? ¿De acuerdo? Eso sería un briefing, ¿no? Una reunión donde siempre suele haber un moderador, nuevamente al que tenga una capacidad de liderazgo que nunca, o que casi nunca coincide con los del rango que tengan, pero bueno, sería interesante este tipo de reuniones. Después, notas informativas a lo mejor en un tablón, pegar un informe en el tablón, ¿de acuerdo? También es una forma muy rudimentaria, en un tablón donde todo el mundo tenga acceso, común, oye, nuevas metodías que están afectando a nuestra zona, ah, pues mira, oye, ¿te has visto en el tablón lo que han puesto? Sí, mira, han puesto que están afectando a un grupo de rumanos, está robando por la zona, con este método vamos a estar más atentos, ¿de acuerdo? Otro, bueno, anuncios en intranet, depende de la intranet de cada uno, a lo mejor se puede focalizar por sectores, etc. Una política de correos electrónicos internos que sería interesante implementarle a la fuerza de posibilidad, que todas las órdenes, todos los comunicados, todo que quede registro de correos electrónicos. Así se puede hacer, vamos a decirlo así, una especie de cadena de custodia, vamos a llamarlo así, pero una cadena de la comunicación donde haya una trazabilidad de toda la información. Oye, mira, que tal día, tal hora, a los agentes se les informó de esto, ¿vale? Pues bueno, es interesante a futuro incluso para dilucidar problemas, oye, ¿qué ha pasado? Pues mira, que se informó muy tarde, o que no se leyó, ¿de acuerdo? Es interesante este tipo de cosas. A continuación, las propias unidades de investigación pueden ser las más caracterizadas para difundir información de interés que ellos hayan visto en sus investigaciones hacia el resto de compañeros. Entonces, ellos también tendrán un feedback de lo que está viendo en su labor. A lo mejor un compañero tiene solamente una visión, vamos a decirlo así, con unas orejeras, como a los burros, ¿no? Entonces, solamente ve lo que tiene delante. En cambio, si le llega una información de una unidad de investigación sobre un modus operandi que está afectando en la zona, pues a lo mejor su perspectiva y su capacidad de análisis se amplía y podrá ser consciente de esos métodos, aunque lo vea delante suya. ¿Por qué hemos hablado de todo esto? Bueno, es necesario que el personal publicitar sea retroalimentado públicamente. ¿Por qué públicamente? Como hemos dicho, a lo mejor el briefing sería el lugar idóneo para hacer este tipo de cosas, porque muchas veces ya sabemos que hay mucha información, mucho papel y cuando vemos mucho texto, pues al final ni lo leemos porque no están bien redactados, porque no es esquemático, no va al grano, sino mucha palabrería, mucho bombo y boato, ¿no? Entonces, también estamos muy marcados por toda esa publicidad que vemos constantemente, carteles, textos. Entonces, ¿qué hacemos? Ni lo miramos, lo obviamos. Entonces, los briefings pueden ser un lugar idóneo para dar esta información. Oye, señores, aprovechando que estamos aquí todos reunidos, que sepan que gracias a la información de Menganito, que el otro día escribió porque vio un tema en la calle, pues mira, gracias a eso, la unidad de investigación de no sé dónde, durante tres meses trabajó ese tema y llegó a detener a estos tíos. Oye, muy bien, por Menganito, así se hace, tal. Bueno, ¿por qué decimos de esta talabanza pública? Bueno, porque podemos fomentar ese gusanillo a otros trabajadores a querer trabajar para colaborar en algo superior a ellos mismos, ¿no? Que por eso muchos se han metido en la policía. Y que encima parezca, sí, puede parecer que a esos compañeros que digan, es que lo que yo escribo no sirve para nada, esto cae en saco roto, esto no vale para nada, mecanizamos un montón de información y esto es inútil. Bueno, pues a la próxima vez que se tenga que sentar delante del ordenador de escribir, por lo mejor tenga mayor esmero porque puede decir, oye, a lo mejor esta información a futuro puede ser interesante e incluso a lo mejor me felicitan públicamente, que habrá algunos que les interese y habrá otros que no. Y a esas personas que sean incrédulos en que la administración funciona mal, oye, pues se le está reforzando, oye, que las cosas funcionan. Oye, mira, Menganito, que es un tío normal, que aquí no tiene ningún tipo de padrino, acaba de escribir esto y gracias a él se logró llevar a buen término tal diligencia policial. Oye, y lo han felicitado públicamente. Oye, pues esto funciona, parece que esto fluye. La próxima vez que yo me tenga que sentar a escribir, lo haré con mayor esmero y sé que sirve para algo, no que cae en saco roto y de, ah, siguiente, 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 siguiente. Otra forma que se puede también recompensar al personal ya no es públicamente. Lo típico que hablamos siempre, una palmadita de la espalda no le hace mal a nadie, sobre todo si es públicamente, ¿no? Y, bueno, también se puede implementar una política de recompensas para el personal que ayude a, a lo mejor, a la determinación, a culminar una detención policial, una investigación, oye, que su, su, esa información que brindó, ese detalle que dio, ayudó al buen término de tal cosa. Oye, pues eso, oye, pues a este hombre habrá que darle tal recompensa física que incluso le pueda ayudar en su carrera profesional y esto le incentive a seguir por ese camino y al resto decir, oye, pues mira, actuando de esta manera, uno obtiene, haciendo bien uno su trabajo, obtiene recompensas incluso sin tener ningún tipo de padrino, ni contacto, ni trifásico de la empresa. Oye, pues esto da también una sensación incluso de mayor transparencia a los compañeros que devuelvan creer en las instituciones para las que trabajan. Y bueno, tampoco nos queremos seguir extendiendo más con este vídeo, que hemos querido que se haga un vídeo cortito, pero queremos leer un texto extraído del libro Los líderes comen al final, que es bastante interesante. Y dice así, Si a la buena gente le piden que trabajen en una mala cultura en la que los líderes no ceden el control, aumenta la probabilidad de que algo se tuerza. A la gente le importará más seguir las reglas por miedo a meterse en un lío o perder el empleo que hacer lo que sea necesario. Y cuando pase eso, se perderán almas. Es decir, ahora mismo parecerá, si trabaja en una empresa, una administración que no se lleve bien esta política de flujo de información, bueno, pues parecerá que todo fluye, que nadie coge responsabilidades, nadie se coge las manos. Bueno, no hay responsabilidades personales, pero esto, ¿qué sucede? Que en la práctica no estamos cumpliendo con nuestro deber. Y cuando dice aquí en este texto, se perderán almas, es que morirá gente. Y algunos pensarán, ¡qué exagerado! Pero sí, señores, por una mala gestión de los flujos de información en el ámbito policial, muere gente. Aparte de otros delitos, personas que lo puedan pasar mal, delitos que están y no se resuelven, delitos que no se aborda, bueno, y no queremos seguir ahondando en esta materia, pero bueno, lo he dicho, señores, que es necesario que los agentes sean retroalimentados, en que su trabajo sirve para algo, aunque no sea, a lo mejor una vez al año, cada dos años, alguien pueda recibir, oye, me enganito, que esto bien, tal, oye, pues eso incluso le dará las pilas necesarias para seguir por esa vía. E incluso sería interesante que si uno es jefe de una unidad, de algún tipo de investigación, y se ha llevado a buen término, gracias a informaciones que se han recibido de otros compañeros, de bases de datos, etcétera, oye, que menos que una llamadita de teléfono, mucha gente simplemente con una llamadita de teléfono, oye, chicos, que sepa, me enganito, buen trabajo, gracias a esto, esto ha dado a buen término, oye, mira, que hemos intentado gestionar algún tipo de recompensa, no ha sido posible, o tal, a ver, que esto no debería ser así, que debería ser posible, incluso debería ser el que más recompensa tenga, antes que otros, pero bueno, pero, oye, una llamadita de teléfono, ya te dice bastante, oye, que un jefe te diga, menganito, bueno, bien hecho, o que en el briefing, mejor todavía, en el briefing, oye, señores, gracias a menganito, buen, muy audaz, hizo esto, vio aquel día, lo transmitió por escrito, y se ha llevado a buen término, oye, señores, esto, a esa persona le da batería suficiente para mucho tiempo más, para no quemarse, y al resto de compañeros, le da la sensación de que las cosas funcionan, no nos queremos seguir extendiendo, espero que les haya gustado, y nos vemos en el siguiente.